The Apocalypse El no estar en La Paletra o ser tema de discusión en la campaña 2021 está teniendo un muy buen año. Lo puede demostrar las estadísticas ofensivas como las impulsadas. Jacqueline Fielder llegó por segunda temporada en su carrera de 9 años a las 100 carreras impulsadas. Esto tras un partido en el que se enfrentaron a los bravos de Atlanta y logró pegar un gran slam contra uno de sus compatriotas. Y es que en la quinta entrada, cuando el juego se encontraba empatado a 3 carreras, el ministro pegó un descomunal cuadrangular con las bases repletas de corredores contra su compatriota Huáscar Hinoa, cuando este lo tenía en cuenta de 2 y 1 y con 2 a 8. Pues Machado en ese episodio pegó el descomunal batazo para poner el juego 7 por 3 y darle ventaja llegando con esas 4 carreras a las 100 impulsadas. Aunque el gran slam no fue suficiente, ya que cayeron abatidos en ese partido, aportando a eso y siendo el verdugo, el cubano Jorge Soler, quien en la sexta entrada pegó a Honron con dos envases para poner el juego 7 por 7 y volver en extra inning a impulsar otra para llegar a 9 cuando el juego estaba 8 por 8. Albies también aportó otra carrera en extra inning sin los padres, poder crear más carreras quedando de esa manera, eliminados y sin más chances para poder entrar a los playoff 2021. Además, uno cuantos partidos antes, Machado también había logrado empatar con Nolan Arenado y conseguir 6 temporadas con más de 25 honrones en la gran carpa, quien es su rival cuando de tercera base se habla en las grandes ligas. Y quien se encuentra con el equipo de los cardenales, quienes si tienen un pie dentro de la post temporada. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.